El ciudadano Alfaro Yamcanul denunció ante el Instituto Electoral de Quintana Roo los actos anticipados de campaña por parte del candidato a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto por la coalición por Quintana Roo al frente, José Esquivel Vargas. En el escrito presentado por dicho ciudadano se dejó asentado que el candidato abusando del poder político ha realizado eventos públicos con fines políticos sin importarle incumplir las leyes impuestas por el INE. La consejera presidenta del IECRO de este municipio, Isabel Navarrete Góngora, fue quien recibió la queja, la que se enviará al Departamento Jurídico del Instituto y en 48 horas se dé respuesta. Cabe mencionar que ya se había presentado una denuncia por el mismo motivo en contra de Esquivel Vargas por parte del presidente de la Cruz Roja Mexicana.